y una vez yo fui a hablar a un lugar pero andaba con james y le pregunté si él iba a hablar me dijo pero hablé yo y entonces me dijo que todo es guapo si yo hablo bueno realmente cuando se hablara de historia si él estaba presente iba a hablar todo el mundo tenía que callarse yo le digo al mandojar un día ministro el que sabe de historia soy yo no usted dijo que fresco porque james pero tiene razón en este caso yo estoy en una situación compleja después de hablar a pancho amaya que no debía pararse nadie no debía pararse nadie pero bueno ese es el programa y sin embargo qué bueno para mí qué bueno para mí yo traigo justamente al tiboli como soporte y primero el conservador de la ciudad y ahora él me han dado el pie me están diciendo que me subo allí y lo hablo desde aquí es mi costumbre soy narrador y lo hablo con el público cerca el tiboli el tiboli como se diría en francés y hay una gran santiaguería palabra de origen italiano que quiere decir altura con flores claro que un término introducido por los franceses y muy bien existió un café con ser que le dio nombre al barrio tan importante fue que habían una doscientas cincuenta trescientas personas para bailar y divertirse el tiboli allí en el tiboli introducido por los franceses surgió el teatro de relaciones la comparsa de los pichones de la cual se derivó la de paso franco la corneta china introducida por feliciano mesa y en princesa hay una casa que tiene todavía en un encaje hecho por un gran herrero las siglas de fm que quiere decir feliciano mesa o sea porque vivió ahí feliciano mesa lo tenía también en una reja delante perdido pero ahí está la huella de feliciano mesa una conga no la para nadie sin embargo cuando la conga de los hoyos va a visitar a invadir paso franco se para ahí como una reverencia feliciano mesa el tiboli lugar donde existió la primera tumba francesa el tiboli donde vivió francisco fomel mandariaga ahí hay una taja el padre de juan donde vivió por última vez miguel matamorro donde vivió a ñico saquito el tiboli y el tiboli refleja y claro que sólo para invitar a pensar no estoy descubriendo nada el tiboli refleja algo que debemos tener muy en cuentas miren la revolución que aquí fue de mil setecientos noventa y uno a mil ochocientos cuatro pero el baño de cultura que le dio la cultura francesa venida de Haití a todo el suroriente cubano no sólo a Santiago constituye algo tan importante que es un antes y un después es un antes y un después y qué casualidad qué casualidad que cincuenta años después de la ciudad dijimos que en 1804 hubo cuatro oleadas grandes que revolucionaron la vida de la ciudad ahorita se hablaba de que Peter Sánchez era sastre claro si hasta los sastres vinieron de Haití aquí había un sastre llamado Barraveche y cuando alguien se iba a hacer una ropa que valiera la pena decía oye te la voy a coser Barraveche el cinto de Trocha, Medimar, etcétera y qué casualidad que cincuenta años después germina esa cultura en Pepe Sánchez que nace en mil ochocientos cincuenta y seis pero Sindogaray lo estoy diciendo en orden nace en mil ochocientos sesenta y siete Rosendo Ruiz nace en mil ochocientos ochenta y cinco Alberto Villadón nace en mil ochocientos ochenta y dos Manuel Corona si bien caibarienense nace en mil ochocientos ochenta pero Ñico Saquito nace en mil novecientos dos y Ángel Almenares el padre del músico motivo de mi intervención nace en mil novecientos dos ay qué casualidad qué casualidad pero qué casualidad qué casualidad que Miguel Matamoros nace en mil ochocientos noventa y cuatro todos están en ese rango de tiempo ay qué casualidad si Ciro Rodríguez nace en mil ochocientos noventa y nueve y Rafael Cueto en mil novecientos qué casualidad qué baño dio esa cultura a esta ciudad no sólo en los cafetales en la producción del café del azúcar sino en todos los sentidos pero el Tivolí que fue donde se asentaron y no es casual tampoco que en el Tivolí se galera el cadáver de Carlos Manuel de Céspedes cuando muere en mil ochocientos setenta y cuatro porque ahí había un hospital toda esa cultura toda esa cultura en el Tivolí está la escalinata más importante de Santiago de Cuba que tiene muchos muchas pero es donde más escalinatas hay y a mí se me ocurre decir que por las escalinatas ruedan los poemas que fue a buscar Guadalajara con cauce el marido Wilson Hay que no lo hacían sino los pescaban en la bahía porque los poemas ruedan por las escalinatas y van a parar a la bahía y de allí ellos pescan los poemas de allí sacó Patamori el que siembra su maíz de dónde son los cantantes de allí sacó Pepe Sánchez Tristezas no lo escribió la sacó de allí la pescó con un ensuelo porque rodaba por las escalinatas y en el Tivolí está la santiaguería más santiagueras de Santiago esa calle se llama Padre Pico oiga eso nadie se llamó Padre Pico era un padre de apellido Pico y los santiagueros dijimos Padre Pico y ya y así está muerto allí pero nadie se llamó Padre Pico por cierto un padre al que Bagandí le pidió que le pusiera él le dijo a Bagandí chico ponle tu nombre Emilio dijo no el benefactor eres tú se pudo llamar Emilio Bagandí en la calle en fin el Tivolí yo quería empezar por ahí porque de ese baño de esa pátina extrajo su sabio el padre de Almenares Ángel Almenares que pensó que que su hijo era un prodigio de la naturaleza y que se iba a morir porque hizo su guitarra con 7 años su primera guitarra pero Almenares Nico Saquito lo envolvió en una colcha ante un aguacero que se llevaba a los cisnes de su casa y lo llevó para la edad que tenía mejores condiciones por esa razón yo digo que Almenares Nico Saquito y su papá lo envolvieron en una sábana pero esa sábana no era una sábana lo envolvieron en cuerdas de guitarra de tres de requinto de madera preciosa para toda la vida porque va a cumplir 88 años ahora en mayo y está vivo todavía y aquí hay una mezcla perfecta de los Almenares procedentes del Caney el primigenio de ellos el panadero como una negra africana una negra que debe haber venido de Haití de apellido Guirola por eso es Almenares Almenares Guirola es una lástima que no pudiera funcionar el powerpoint es una familia de artistas porque de esa familia de ese tronco se desprende nada más y nada menos que de abicalzado de ese árbol se desprende Raga Mejiro el hombre que escribió la enciclopedia de la música cubana de ese tronco en fin para no terminar ilustres personalidades de la música se desprenden de ese árbol genealógico Almenares y que casualidad yo lo escuché decir a Pancho Nábal cuando se hablaba de guitarristas acompañantes y alguien mencionó Almenares y dijo el maestro Almenares ay chico Almenares acompaña un tren si tú quieres yo se lo escuché decir y está en opinión de sus contemporáneos y estoy empezando un poco por atrás de Augusto Blanca Augusto Blanca iba un día en la sala a Dolores a interpretar a Margas Verdades de Silvio que por cierto no es de Silvio como la tarde no es de Silvio y le dijo maestro que lástima que nos encontramos ahora cuando ya yo voy a salir al escenario y Almenares le dijo no chico no hay ningún problema en cuál es el tono que tú vas a hacer se encaramó en el escenario en ese mismo momento y dice Augusto Blanca que las amargas verdades se endulzaron con el acompañamiento de Silvio dice se endulzaron con el acompañamiento de Silvio por ese estilo son las opiniones que dan Enrique Bond de nada más y nada menos Gavino Jardines que recientemente fallecido Omar Corales en fin en fin Almenares por eso un tocororo de la trova Almenares que fue triero Almenares que no quisiera cometer el error de olvidar de olvidar algún detalle de importancia y quiero ser fiel al reclamo de Yorizel Almenares que vivió junto a Silvio a José Ortega a Gerardo Caballero a Miguel Castillo a Salvador Bles a Pedro Almiñán junto con su padre hay un detalle demasiado importante y es que cuando Alejandro Enrique Almenares Sánchez nace su papá tiene 34 años y muere en el año 81 le duró alrededor de 46 años sirviéndole de ilustrador y de ejemplo da mucho gusto Garzón Armando Garzón contaba que cuando él tenía 7 u 8 años su padre trabajaba en un bar y le decía muchachos vete para allá atrás que el hijo de Almenares fuma y toma ron como si fuera un adulto y no quiero que tengas ese mal ejemplo vete vete para allá atrás le decía Garzón porque Almenares se vistió conductualmente de trovador desde que tenía 14 años iba a cumplir 88 es algo fabuloso sencillamente se sabe que estuvo en la fundación de la Casa de la Troja pese a tener 24 o 25 años pero no solo que estuvo junto con su papá Almenares y los demás fundadores como Virgilio Palay sino que como tenía conocimientos de carpintería incluso de carpintería de Rivera contribuyó a construir los taburetes a construir el refrigerador de la troja hombre a tocar la guitarra estuvo allí en ese momento pero a mí me da mucho gusto decir aquí que Almenares estuvo pero de manera muy activa de Macevelo que son de Santiago de Cuba ahí en Martica y Abuela por cierto Martica y Abuela a 50 o 60 metros cerca de la casa donde vivió Pepe Sánchez en Callejuela y tiene la importancia y tiene la importancia de que en esa casa de la trova aprendió a tocar guitarra o la tocó por primera vez Omar Corales la tocó por primera vez Omar Corales la trova del mar con Alberto del Real un hombre que le decían Curuco por cierto un excelente compositor la trova del mar que si vamos allí a la Alameda a los cangrejitos hay personas de 80 años que cierran los ojos y le dicen ay cierro los ojos y veo pasar por la canalita a Celina y a Reutilio al dúo los compadres al Menares en fin una trova fabulosa que existió allí donde iba lo mejor de la ciudad de Santiago de Cuba a tomarse un sopón de cangrejo de salva y a cantar la trova del mar como no como no la trova del mar la trova del ángel ahí en Calvario y Reloj una de las trovas que queda es la trova del nuevo Vistalegre con la Pulga Alberto Rodríguez la Pulga hombre la trova de Daniel Castillo que ha sido retomada por Rebe el recientemente fallecido nieto de Castillo esa trovita murió por problemas con los vecinos Rebe me explicó todo eso con lujo de detalle y finalmente la trova del cobre que tiene una fabulosa una fabulosa historia con los días matamorinos del cobre la trova del cobre un lugar de promisión en Santiago de Cuba si el tibolí tiene una historia millenaria que se escribe se puede escribir con letras de oro el cobre ni qué decir el tibolí el cobre y los hoyos de donde sale la conga y comparsa de los hoyos que el pueblo con razón le llama el piano por la forma en que esos negros tocan de los hoyos una historia curiosa me pidieron un día porque venía Julio Nierere que organizara el recibimiento y ellos fueron capaces de ensayar y tomar la comparsa de lecuona bodas de oro de Chepín y finalmente en el Montampolo de momento me dice Ibáñez el gobernador de Jardines cállalo decían Julio Nierere Santiago te saluda sin saber quién eres me pongo de los hoyos que es algo que es algo fabuloso y que siempre tienen a mano un cantico que es siempre irreverente siempre irreverente desde la época de la colonia desde la la época de la guerra del 59 cuando Tortoló decían use zapatos tontoló que son velos sobre Martín en fin siempre tienen una cantica irreverente y que no hay que en los calles porque son miles de hombres estar hariendo lo mismo y siempre irreverente y nunca diciendo mentira hay detalles de este señor que son así que son incontrovertibles mire con pa'l segundo le voy a un día a la casa del menario y le dijo mi socio necesito que tú me hagas una guitarra que se la dibujó en el aire que sea así así y así y que tenga algo al final algo que suene y con lo que Dios me pueda recrear que sea una guitarra que no se parezca a ninguna mira el arco de mis brazos mira mis dedos además tú sabes que yo toco guitarra mejor que tú ellos se vacilaban unos a los otros cuando volvió al mes y medio al menar que es un excelente luthier que no solo toca el requinto el 3 el 4 no no que los construye le dijo mira según el menar es una biblioteca viviente me gusta mucho utilizar esa frase decían según yo decían los africanos que cuando desaparecía un viejo desapareció una biblioteca este es un viejo que es una biblioteca que está vivo que está ahí por cierto usted le pregunta algo y responde cinco cosas y la sexta o la séptima es la que usted le preguntó pero la responde tiene buena memoria todavía es una biblioteca viviente y dice nunca dejó que nadie le pusiera la mano cuando en sus andanzas por ahí se le rompía venía para que yo se lo arreglara eso solo bastaría para inmortalizarlo ese es el menare ese hombre que para mí es como un tocororo como un ave nacional que además de eso ha acompañado a lo mejor hay que oírlo decir que él acompañó a Omar Aportuondo a Beatriz Márquez a Miguel de Gonzalo a Tejedor que acompañó a Sonia Silvestre que no sé es un hombre con una historia que es realmente admirable que es realmente admirable y que Santiago debía tenerlo en un sitial en un sitial no porque la haya escrito yo pero valía la pena en escribir la historia de ese hombre valía la pena hacerle un mejor documental valía la pena ocuparse de él porque en esos espacios como bien decía el maestro Amar ahorita en esos espacios o sea en la religiosidad popular en la poesía en la música trovadoresca y golerística en esos espacios porque en definitiva en esos espacios es donde está la manera de ser la manera de manifestarse un pueblo en este caso el pueblo santiagero radica reside en última instancia la soberanía del país muchas gracias chau chau Gracias por ver el video.